Música Y era saludable el agua, porque el agua era limpia. Tenía un poquito de yodo, aparte salada. Así que la gente venía a tomar sol y se untaba así con el barro. Y porque muchas personas se tiraban y se ahogaban abajo, se hacían... Gracias. 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 El mito de esa historia. Que nos están mirando. Se ve que había dinosaurios y sacaron un pedazo de una parte del dinosaurio. Dicen que el esqueleto entero. Que fue fácil romper porque los pedazos se fueron desmoronando. Igual así te acercás. Lo más de la parte que no hace falta es llorar mucho el agua. Te acercás y sentí como agua. Bueno, yo hace más o menos 10 años y algo atrás. Yo trabajaba acá y se me dio por bajar. Abajo del velódromo. Y vi unos restos de huesos que eran raros. Y entré a excavarlo con una piqueta y saqué varios huesos. Y en ese tiempo no sabía quién dáselo, qué hacé. Y bueno, se perdieron acá en el parque. Lo dejé ahí en un galponcito. Estuvo año a año y después lo tiraron. Y que es un animal similar a los hipopótamos. Que convivieron con los gliptodontes. Y que también convivieron con el hombre. Esta mega fauna de mamíferos convivió con el hombre. Con los primeros pobladores americanos. Estos animales o la mega fauna de mamíferos se extinguieron hace aproximadamente 8000 años. Están al gliptodonte entonces de la familia de la mulita. Atención. Para poder ubicarnos más o menos como este mega mamífero entonces que están aquí. Tratan un gliptodonte. Específicamente un neoesclero caliptus. Es la especie sobre la que estamos tratando de trabajar y rescatar. Los estamos rodeando para hacer un bochón con el sedimento. Y rodeándolo con yeso. Hacer un paquete. Que después va a ser levantado por una grúa. Así que recién estamos en el trabajo este de rodearlo. Está bastante duro el sedimento. Así que nos cuesta bastante. Pero bueno. Tenemos la ayuda acá de los compañeros de trabajo. Y la verdad que estamos muy contentos trabajando. Además en este marco ¿no? El Parque Sur. Yo no soy de acá de Rosario. Pero cuando lo conocí me encantó este lugar. Y así que a los rosarinos que aprovechen y vengan a conocer a disfrutar de este lugar. Con estos retos vamos a montar una muestra para que quede en exposición en el Distrito Sur. Si es posible hagan un puente más alto. Pero la cascada no la destruyan nunca. Porque van a perder la belleza natural. El encanto, el embelezo que esto da. La de Rosario.